Ya vamos a llegar a la Capilla de San Judas Pues ni palambuelo el frito que me comí Pero bueno Quiero mandarle también saludos No me acuerdo Chorlas Chorlas, chorlas, chorlas Allá en Tlacopulco Que quería que le mandara saludos a un familiar Ya tiene mucho pidiéndomelo y se me olvida Pero ahí te los saludos mijo De parte de Shashan Los saludos para tus parientes Desde acá del altar de San Judas Tadeo Chihuahua Ocho, ochenta, chiles, chilacas Ay, ojeras Me salió Hombre, me escucha mi vieja Y olvídate Ocho, ochenta, chiles, chilacas Quiere que desperte un puerto No A ver si me sale Este era un granjero Y había como ochenta gallinas Y un gallo Y un gallo Hombre, ese gallo despertaba Y era el rey De las gallinas Porque pisaba Porque pisaba cada gallina Y lo traían de ajefe, ¿no? Pero desgraciadamente un día se muere Y en la mañana se da cuenta una de las gallinas Y le dice Y sale gritando ¡Ay, gallinas! Entonces Nuestro papito murió Y lo van y lo ven Y se pueden a llorar todas Y se pueden a llorar todas Entra el granjero Y lo ve muerto Lo levanta y lo echa a quemar Bueno Se quedaron Se quedaron las gallinas Dos días sin gallo Entonces sale el pueblo El ranchero A comprarse un gallo Pero desgraciadamente Pero desgraciadamente Cuando llega allí En la veterinaria Ve un gallo raquítico, ¿no? Bien flaco Bien jodido Bien desplomado Y le dice al doctor ¡Oye! ¿A qué no tiene más gallas? ¡No! El único Se acabaron de llevar cinco ojitas Pues dame ese Lo llevan Y lo avienta la... Ahí a la... Con las gallinas Y ya ven como son las viejas Se empiezan a murmurar entre sí ¡Ay! ¡Ya miren lo que llegó! ¡No hombre! Dice ni pa'l principio Ni pa' las muelas Ni pa' los chicles ¡No hombre! Pues feliz de la vida De las pinches gallinas Así en turno Una cola Gallina tras gallina ¡Hágale el que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! Y dice las gallinas ¿Quién se iba a imaginar Este pinche gallo raquítico? ¡Míralo! ¡Sale un mejor que nuestro rey! Entonces Pasó con el paso del tiempo El gallo Se aburre ¿Si? Y se acuesta Pero empieza a rondar un zopilote Y empieza a rondar el zopilote Y el zopilote Estaba, 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 estaba volando alrededor Y el gallo se hace muerto ¿No? Se le queda mirando ¡Bájale más! ¡Bájale más! ¡Bájale más! ¡Sale una gallina! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Se nos están muriendo! ¡Se nos están muriendo! Y salen las gallinas Y las levantan ¡Papito! ¿Qué tienes? ¡Háganse a la chica! ¡Que me quiero pisar a esa pinche gallina negra Que está volando allá arriba! ¡Háganse un lado! ¡Cómo la ven! ¡Ja, ja! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Ah, qué caray! ¡Qué gallo, ¿no? El gallo raquítico Y quería pisarse el zopilote Porque ya se había cansado de las gallinas ¿Cómo la ven? Cuando se lo cuento a mi vieja ¡Cómo se orina de risa! Federico también Me imagino que ahorita Federico está A carcajadas Pero bueno Decime romperito Casi no me hacen chistes Me llevo un poquito A ver si llegando, llegando me carga La neta siempre viene desvelado Ahí les voy a poner el video Lo que me dijeron Los de... Otra vez ¿Cómo se llaman esos de...? Bueno, ustedes chequen el video Ahí chequen el video Y ahí me dicen Pues ¿Cómo la ven con el video amigos? ¿Qué opinan? Después de dos horas que me tuvieron ahí Y llueve, llueve, llueve Alcántanos Hoy enzió Alcántanos Alcántanos